A mi juicio tiempo que ha durado la reflexión y el comentario sobre Manuel Azaña, le iba a hacer, le iba a tocar dos temas en los que habla, pero voy a hablar solamente de uno y voy a hacer una reflexión. Me refiero a cuando he hablado de las dos cenicientas que hay en España, y uno de ellas era la financiación de los ayuntamientos, de las corporaciones locales. Y usted ha pasado muy de puntillas porque no ha señalado a quién son los culpables de aquel de San Izao, que era la ley 4 barra 98, la ley del suelo, en el primer mandato de Arnar. Aquello fue aprobado por Rodrigo Rato y Cristóbal Montoro. Rodrigo Rato era vicepresidente económico y Cristóbal Montoro entonces era ministro económico. Se supone que la idea de esa ley 4 barra 98, el cuyo preámbulo decía que lo que se podía urbanizar en España y al principio era todo el territorio nacional, y que el planeamiento se lo pasaba a los ayuntamientos. Planeamiento urbanístico, claro, bajo la tutela y el tutelaje de cada comunidad autónoma. Y luego pasó lo que pasó. Entonces, yo no sé, utilizando el buenismo, si aquello fue inspirado en el plan de instabilización del año 1959, en el que el Banco Mundial dice que para que España marche y que se empiece a desarrollar, aparte de los planes de desarrollo, la integración de los tecnócratas del Opus Dei en los gobiernos de Franco, los López, 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 los López... ...económica y de enriquecimiento. Entonces, yo quería que opinasen, por favor, sobre ese tema, cuando dicen que el dinero no está, que deben de estar los países fiscales... Y además no se ha arruinado a todos los españoles. Y luego, por ejemplo, en cuanto a lo del malestar, el IBI, que me parece que es un impuesto de origen francés, en Francia, por ejemplo, yo conozco solamente la parte de Burdeos, la Garón, y he estado físicamente varias veces, donde me asombré la primera vez que el suelo urbano es propiedad municipal. Y, por tanto, ahí tiene sentido que si tú te haces una casa allí y le pagas el impuesto, aquí no se protege el terreno, pero en España no. La superficie no es propiedad privada. Entonces, los impuestos de bienes inmuebles no han respetado la caída importante de los precios de mercado de los últimos siete años, de la burbuja inmobiliaria de 2007, y es que no tienen asfixiados. O sea, que yo lo sé. Todo eso forma parte de lo mismo, porque los ayuntamientos, como no hay edificación, no lo tienen que sacar por eso. Bueno, eso es lo que estoy diciendo. Cuando decía usted que he pasado de puntillas a la ley del 98, tampoco creo que en su caso bastaba con que pasara de puntillas, porque por lo que usted perfecta ante la ley. Lo que trataba de sustraer era justamente el proceso que usted ha descrito. Yo no sé si la ley del 98 responde a ningún plan de estabilización o se inspira a la participación de él. No lo sé. Sí sé lo que dijo el gobierno entonces, sí sé lo que dijo el ministro de Economía y el presidente económico, que era Rodrigo Rato, que dijo que la manera de hacer bajar los precios es liberalizar el suelo, sobre la base de que la competencia haría bajar los precios. Suponiendo que eso hubiera sido cierto, lo que había que haber observado es qué comportamiento tenían los precios de la vivienda. Pero es que después de aprobada la ley del suelo del 98, los precios se dispararon. Por tanto, algo raro estaba pasando. Si se aumenta en teoría la competencia de manera extraordinaria, a tal punto que todo el suelo de Espanol se convierte en urbanizado y los precios en vez de bajar suben, con una respuesta sencilla, estamos ante una burbuja. Ahí es donde se empezó a cometer un error. Yo personalmente creo además que se comete un error en esa idea de que la liberalización del suelo era buena, que no solamente se apoyó por parte del Partido Popular, del Gobierno Popular, sino que amplios sectores del Partido Socialista la compartieron en la apoyada. Esa idea de que liberalizar el suelo, dar los controles, dejar todo en manos de la dictadura, era positivo. Para mí, al margen de la deriva, digamos, hacia la corrupción que eso generó, había otros elementos y es que la organización territorial no solo tiene como objetivo, digamos, influir más o menos, que se ha visto que luego es menos que más, en los precios de la vivienda. Es que hay objetivos medioambientales que también se persiguen a través de esas leyes, de esa ordenación. Es que hay protección de espacios por un particular interés que también se persigue a través de esa ordenación. Es que, por otra parte, no parece lógico que se deje a, en fin, una especie de ley de la selva, el crecimiento de las poblaciones en territorios como el español. Pero no estoy pensando en razones de intervención oscuras, ¿no? En fin, en la provincia de Almería lo conocemos por lo que pasó en tiempos del franquismo, que era urbanizar en Ramblas tiene las consecuencias que tiene. No pasa nada en muchos años, pero el año que pasa, algunos de ustedes recordarán, las leadas en el 73. El año que pasa, pasa. El año pasado. El año pasado. Es decir, por tanto, no es que se persiguen con las leyes del suelo y las leyes de ordenación territorial solo influir en el precio de la vivienda. Es que no es reducir el valor de una norma. Se persiguen muchos otros objetivos y, de algún modo, se redució completamente a esos objetivos. Es decir, que, le digo, he pasado de cortillas, o la que es el suelo con el derecho, pero me parecía que era importante enmarcarla solo en ese proceso. Y respecto a lo de Azaña, deje de hacerle una confesión. Por mí, hubiera dedicado toda la tarde y gran parte de la noche a la rata. Muchas gracias. Bueno, tenemos que terminar. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Seguro que estaremos aquí escuchando mucho más rato. Y muchas gracias a ustedes por venir.